¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya está, ya está, el guayán donde vaya ya ahora. ¡Aplausos! 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 No me vas diciendo que me puedes apañar Me llego la parte de una noche y me voy a matar No me vayas o me voy a matar, solo me voy a matar No me voy a matar, solo me voy a matar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.